Pueden recorrer toda la universidad. Yo vuelo porque soy moderador, ellos no pueden volar, siempre van caminando y van viendo, ¿no? Pueden pasar entre edificios, pueden irse hasta, mira, por ejemplo, aquí ya veo cada uno caminando. La Universidad de Sonora fue recreada fielmente en Minecraft, popular juego de construcción, gracias al joven hermosillense de 21 años y ex alumno búho Santiago González Barrera. Santiago, quien estudió la licenciatura en químico-biólogo clínico, se inspiró para crear virtualmente una maqueta de su escuela. En un video de 1 minuto y 21 segundos se muestran varias áreas de la unison en un recorrido que incluye el de rectoría, la plaza del estudiante, el estadio Castro Servín, la biblioteca central, el estacionamiento multinivel, zonas deportivas, la alberca, el gimnasio, áreas de convivencia, el edificio de medicina derecho y de muchas otras carreras identificados por las letras y números correspondientes. Comencé por allá entre octubre y noviembre más o menos del año pasado y estuve así hasta 10 meses haciendo este trabajo, duró 10 meses hasta terminar por ahí, hace como unos aproximadamente 10 días terminé. Es una manera de ayudar a los de nuevo ingreso que eso, pues, y después de ayudar a recorrerla, ¿no?, en el juego y a recorrer su edificio, cómo es, cómo, qué es, las estructuras, las áreas de convivencia, las tiendas. Además, también replicó la Plaza Emiliana de Subeldía, el Museo de la Unison y sus escalinatas. Es un juego especializado en construcción, ¿no?, en recreaciones y, pues, lo que hace llamativo el juego, pues, son los bloques, ¿no?, y eso, verlo en un juego, ver una estructura real en este juego es algo que llama la atención, ¿no? Quise mantener en secreto esto para que no se filtrara, para que no, que es un secreto lo oculté por 10 meses, lo oculté a todo, a los de mi clase, a mis mejores amigos también se lo oculté. Pues, como no sabían nada, para empezar, me felicitaron y, pues, supongo que fue una reacción de sorpresa, de asombro, porque supongo que no se esperaban algo así, de algo tan grande y que, aparte de grande, fue tardado, ¿no?, de hacerlo.